¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saluda su amigo Andrés del Taller Servicio de Reparo y en esta ocasión nos tocó revisar esta Jeep Patriot año 2010 tiene problemas en el cuerpo electrónico, ok sale ese famoso rayito, si, no la deja acelerar, está inestable, arranca y solamente hace eso tiene el rayito, no acelera, si, tiene el código, el famoso código P2119 o P02119 bueno, les voy a explicar este es el pedal, los cables, la computadora, cables y el cuerpo de aceleración el pedal tiene dos potenciómetros, ajá, se llama APP1 y APP2 esos dos potenciómetros deben de estar alimentados por dos corrientes de 5 volts que provee la computadora, ok ya que esos dos, ya que esos dos alimentaciones le llegan al pedal hay que revisar los valores que está regresando ajá, llegan 5 volts, tierra y el retorno de señal, sale para cada uno de los potenciómetros entonces tenemos 6 cables, verdad, hay que revisar la tierra que provee la computadora hay que revisar la otra tierra que provee la computadora y los dos voltajes de 5 volts para cada uno de los potenciómetros ajá, bueno y luego en el cable de retorno de señal hay que ver que esté haciendo su función todo eso, toda esa información nos la proporciona el escáner a la hora de que nosotros estamos pisando el acelerador esos potenciómetros van a estar trabajando uno, uno, ya sea que uno aumente o uno decrezca, sale bueno, ahora si, si nos está si nos está dando los 5 volts y la tierra ya es ganancia, ok ahora hay que revisar la línea del potenciómetro 1 que vaya hasta la computadora y la línea del potenciómetro 2 que también vaya hasta la computadora, ok bueno el cuerpo de aceleración el cuerpo de aceleración tiene 6 cables también ese también lo tenemos que revisar a ese solamente le llega un voltaje de 5 volts y una tierra ajá, dice 5 volts que viene de la computadora y TP Ground que también viene de la computadora los demás cables que son 2 cables para el motor del cuerpo de aceleración también los vamos a revisar vamos a revisar todo eso ahora yo ayer estuve checando la camioneta y le hago el aprendizaje le hago el aprendizaje al cuerpo de al cuerpo de aceleración y en la última pantalla que le pongo ok de nuevo me sale el código 2119 vamos a descartar pedal y vamos a descartar el cuerpo de aceleración va bueno pues manos a la obra hermanitos continuamos que tal amigos miren tengo aquí ya puesto el aparato la computadora para poder leer los códigos de falla y tenemos el famoso P2119 ok estos dos que tenemos aquí abajo también corresponden al cuerpo de aceleración sale bueno voy a borrar los códigos y voy a entrar al menú para poder programar o calibrar el cuerpo de aceleración y ahorita y ahorita les muestro ahí está el rayito bueno bueno vamos a hacerlo aquí está valores de aprendizaje de ETC seleccionamos que Yes Continuar 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 seguimos las instrucciones sostenga firmemente el acelerador contra el suelo suelte no toque el pedal excelente ¿verdad? ahí está bueno hasta ahí le voy a dejar miren ya no tenemos errores ¿sale? bueno según esto ya quedó configurado ya está listo esta es la última pantalla que que muestra el escáner para poder terminar con el aprendizaje ok vamos a darle Continuar se prende el foquito de la batería e inmediatamente se prende otra vez el rayito ¿sale? bueno ¿a qué procede? vamos a revisar las líneas que les comentaba del pedal de acelerador de aquí que tenemos en la troca las dos líneas de APP1 y APP2 hasta la computadora y después las líneas del cuerpo de aceleración hacia la computadora si todo está correcto ahora vean vamos a ver estos estos datos de la mariposa vamos a ver los datos del pedal si algo estuviera mal del pedal miren aquí tengo este es el retorno de señal que quiero revisar del pedal del pedal a la computadora nos muestra los datos este es el retorno de señal si yo empiezo a acelerar de poquito cambian los datos ya vieron cambian cambian los dos cambian no tengo códigos en el pedal si ahí está totalmente pisado a fondo al metal pedal al metal ahí está si posición de la aspa de la mariposa ni siquiera se mueve TPS los voltios del primer potenciómetro de la mariposa ni siquiera se mueven ya vieron 0.2982 ni siquiera se mueve aquí tenemos otro TPS voltios TPS1 TPS1 voltios debe de incrementar a la hora de yo acelerar y no se mueve el segundo tampoco se mueve este y este ya vieron estos dos son correctos estos yo los intercepté ahí adelante y tengo los mismos el mismo voltaje tengo los mismos voltajes este y este pero no trabaja no trabaja yo acelero y no trabaja entonces aquí la respuesta que me está dando la computadora al estar pisando el acelerador no lo hace ¿por qué? porque si está trabajando mi pedal aquí APP1 si trabaja APP2 también trabaja ya vieron no tengo ningún problema en estar calibrando el el cuerpo ni el pedal todo lo realiza bien solamente cuando salimos de la opción se descalibra y vuelve a sus a sus paros ¿sale? bueno vamos a revisar cableado ahora continuamos ¿qué onda amigos? ¿cómo están? miren ya tengo el degrama aquí del throttle body o del cuerpo de aceleración electrónico que es igualito a este este ya no trabajó el potenciómetro número uno ya no trabajó ya no mandó ninguna señal ¿sale? bueno ahorita les digo cómo lo revisé aquí vamos a revisar el pin número 3 dice pink yellow rosa amarillo nos debe de estar dando 5 volts ok y después vamos a revisar la tierra del pin número 2 con un con un cable café vámonos a la camioneta a probar esto ¿qué tal amigos? miren ya conecté el multímetro y nos está dando 5.8 volts acuérdense el cable que suministra corriente al cuerpo de aceleración es el rosa amarillo pink yellow ok ya lo intercepté no sé por qué le pusieron esos cartoncillos ahí al al cuerpo de aceleración bueno si le está llegando ahí la señal ¿verdad? 5.0 volts ahí está vamos a revisar la tierra ¿sale? continuamos la tierra dijimos que era un cable de color café brown continuamos ¿qué tal amigos? pues aquí ya cambié la polaridad de los cables puse el rojo el cable rojo del multímetro en positivo para poder checar negativo aquí tengo la punta negra del multímetro y miren ya la conecté el cable café es este que está aquí a un lado a un lado del rosa amarillo aquí lo tengo y si si me da si me da el voltaje de batería 12.38 si se está alimentando bien este muchacho ¿sale? vamos a seguir los demás cables hacia la computadora vamos a vamos a revisar continuidad si ahorita les muestro el diagrama para ver que es lo que vamos a checar de continuidad y que todo esté trabajando en orden acuérdense de desconectar la batería ¿sí? para no dañar otros módulos desconectamos batería empezamos a desconectar los cables de arriba de la computadora y continuamos ¿qué tal amigos? miren ya ahorita lo que me toca hacer ya estamos aquí en el diagrama del cuerpo voy a checar continuidad del cable dark blue gray o azul oscuro con gris y azul oscuro con verde perdón amigos por el ruido bueno voy a checar el pin 1 pin 4 pin 5 y pin 6 ya ya detectamos que en el pin 3 cable rosa con amarillo tengo 5 volts y tengo tierra de sensor del TP ¿sale? ahora vamos a checar estos dos señal TP Signal 1 TP Signal 2 y ETC motor y ETC motor ¿sale? ahora otra cosa yo estoy viendo estas señales TP Signal 1 y TP Signal 2 yo las estoy viendo en el en el escáner ahorita les voy a mostrar ¿sale? estas si las veo TP Signal 1 y TP Signal 2 si las estoy viendo ajá ahorita ahorita vamos a hacer una comparación de voltajes ¿sale? es orange brown y dark green orange brown y dark green brown ¿sale? vámonos para allá ahorita les voy a mostrar continuamos amigos ¿cómo están? miren ya tengo el suiz abierto ya intercepté el cable del primer potenciómetro que tiene el el voltaje más bajo y es este 0.96 0.963 milivolt ok si yo yo lo abro si yo lo abro con la mano no le va a pasar nada al cuerpo no se descalibra no le pasa nada si yo lo abro con la mano este va va a ir aumentando el voltaje ¿verdad? todo abierto es 4.88 si yo lo dejo caer despacito ajá ya se va cerrando ¿ya vieron? listo y el mismo voltaje que tengo aquí es el mismo voltaje que tengo acá miren 943 difiere un poco ¿sale? 943 si yo abro con la mano allá adelante van a cambiar los valores ok sigo teniendo la falla del rayito con el código P2119 ¿sale? el otro cuerpo de aceleración no me da ningún valor aquí en el TPS1 ningún valor está dañado no trabaja ese cuerpo de aceleración ¿va? vamos a revisar la segunda línea del TPS2 ¿sale? continuamos amigos ya intercepté ahí la otra señal del TP2 TPS2 tenemos 4.13 volts si yo hago lo mismo de abrir miren vamos a abrir aquí el cuerpo de aceleración con la mano el voltaje disminuye ¿verdad? ahí está ahí está totalmente abierto y tenemos 203 13 milivolts entonces si yo lo voy soltando va a ir aumentando ¿ya vieron? vamos a ver allá adentro aquí tengo 4.14 volts y acá tengo 4.07 ahí está TPS2 en voltios tengo 4.07 varía un poco varía un poco ¿sale? voy a abrirlo un poquito y le voy a voy a trabar el cuerpo con algo con algún material suave para que no se dañe el plato ¿sale? para que veamos cómo cambian estos valores que tengo aquí el TPS1 y el TPS2 ¿ok? déjenme meterle algo suave para que no se dañe el plato continuamos ¿qué tal amigos? miren ya le metí algo suave al plato en el TPS2 en el voltaje que cae de 4.98 a 1.9 ¿ya vieron? ahora vamos a ver acá teníamos en el TPS2 teníamos 4.07 y ahora tenemos 1.8 si coincide con la lectura del multímetro que tengo ahí adelante ahora el TPS1 que es volts también miren ya cambió 3.18 3.12 perdón ¿ya vieron? entonces si está trabajando si tengo lecturas igual el pedal del acelerador también está trabajando entonces ¿qué está pasando aquí? yo quiero pensar esta señal está alimentada por los 5 volts que acabamos de revisar ahorita en el cuerpo de aceleración y la tierra ¿se acuerdan? del cable café y del cable amarillo con rosa ya lo revisamos ¿verdad? y si le está llegando sus 5 volts allá adelante ahora si el pedal estuviera dañado o algún potenciómetro del pedal no estuviera trabajando aquí tengo los dos potenciómetros del pedal el 1 y el 2 y tengo 0.90 y 0.45 ajá si no estuviera trabajando aquí no tuviera yo valores ok no tuviera aquí yo valores para poder mostrárselos ajá entonces ¿qué está pasando? vamos a revisar la continuidad de esos cables hasta la computadora ¿sí? a lo mejor uno por ahí anda mal ya se pegó un cable con el otro ajá entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es revisar aquí en los conectores los cables que vienen del cuerpo de aceleración y del pedal ¿sale? bueno continuamos ¿qué tal amigos? ¿cómo están? seguimos con el diagnóstico de la Jeep Patriot y ahorita conecté los dos multímetros que tengo para poder cachar la señal de voltaje que tenga para cachar la señal de voltaje que tengan las líneas del motor del cuerpo de aceleración ahí tengo los testigos prendidos yo cuando ahora voy a cerrar y voy a abrir en el multímetro azul vamos a ver un voltaje de 12 volts por 1 o 2 segundos y después va a desaparecer ok bueno déjense los muestro ok ojalá y se haya visto se energiza se energiza el cuerpo por 1 o 2 segundos le hace pero ahora yo abro el switch y toco el cuerpo de aceleración y se escucha adentro como que los engranes están barridos como que no no este no trabaja o se barre o se barre algo como que quiere abrir el papalote y como que está barrido cuando hago esto cerrado abierto y debe de trabajar el motorcito por así y este le hace como que se barre bueno este es otro cuerpo de aceleración que nos hace favor de prestarnos un compañero un excelente amigo ahora a diferencia del otro este cuerpo de aceleración si está trabajando sus potenciómetros si está trabajando ajá entonces yo quiero pensar yo quiero pensar por ejemplo a ver vamos a hacer otra prueba que está dañado está dañado están abiertos ya se energizó el el cuerpo de aceleración ¿por qué? porque ya vi que se energiza y ahí tengo voltaje vamos a pisar el vamos a pisar el acelerador y no se escucha nada o sea no se escucha que no se escucha que trabaje el cuerpo ¿sale? bueno voy a pedir ahorita ayuda para que le estén acelerando aquí y veamos veamos escuchemos y si no voy a poner la mano ahí en el cuerpo para ver si está acelerando voy a borrar los códigos de falla voy a borrar los códigos de falla y voy a observar el multímetro y voy a observar si abre o no abre el papalote y este y acelerando desacelerando a ver qué ruidos hace por dentro el papalote o el plato ¿sale? a ver qué onda continuamos ya estoy aquí enfrente del vehículo y vamos a hacer una prueba ok ya tengo aquí los multímetros cierra el switch hijo ¡ábrelo! miren se energiza nos da 12 volts este lo lo puse en el lado negativo del motor y este en el lado positivo ok bueno y yo agarro acá abajo le pongo la mano ahí al cuerpo de aceleración y les digo que hace cierra el switch hijo ¡ábrelo! como que hace como que hace el intento de abrir pero si se escucha como que como que ya están desgranados ahí los los o sea ya está mal los engranes los dientes de los engranes ya están mal a ver acelerale a fondo y no tengo ningún voltaje de la compu ya vieron ¡suéltalo! nada o sea no lee nada aquí este hombre nada este menos ahí cierra el switch cierra el switch ábrelo ahora lo abre 12.5 y se cae el voltaje acelera a fondo acelera y no abre suéltalo acelera bueno bueno pues no veo voltaje aquí arriba no no está mandando la señal la computadora al cuerpo de aceleración para que trabaje solamente cuando abrimos el switch trabaja ok amigos debe de trabajar debe de trabajar aquí la señal del 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 cuerpo de aceleración que viene de la computadora a la hora de que nosotros presionamos el el acelerador aquí debemos de tener voltaje de menos a más ajá porque es la forma en la que está respondiendo el cuerpo de aceleración la computadora está viendo los dos TPS del del cuerpo de aceleración si están dentro de su voltaje si porque porque hace la adaptación ahora el pedal está trabajando sus dos potenciómetros si porque porque estoy viendo en el en el escáner que si está trabajando yo en cuanto estoy acelerando suben y bajan los voltajes del TPE del del pedal ajá bueno pues vamos a seguir revisándola y no queda más que quitarla los arneses de aquí de la computadora para checar continuidad al cuerpo y al pedal sale hecho hermanitos continuamos amigos como están miren ya fui por el papá de los pollitos y ahorita les voy a decir por qué ya intercepté ahorita la señal la señal del TPS del motor del motor que la computadora debe de abrir con menor o mayor voltaje ok le provee negativo la computadora provee negativo y un positivo al cuerpo de aceleración para abrir o cerrar el papalote ok ahí lo tenemos ya intercepté las señales con el multímetro ya dijimos que abriendo switch se energiza 12 volts 12 volts y cae verdad bueno ok ahora el siguiente paso el siguiente paso perdón una disculpa amigos sucedió aquí un breve accidente entonces pues tuvimos que parar un poquito el video sale este vamos a ocuparnos vamos a abrir el switch ok observamos que sigue el rayito ahí tenemos aquí al al papá de los pollitos ahorita les explico por qué porque este muchacho es un señor o no nos vamos a borrar códigos que ya sabemos que el código es el mismo no cambia p2119 ok yes ok ya se desaparecieron los códigos sale bueno paso número 2 nos vamos a trouble solo motor prueba y procedimientos prueba de la parte y nos vamos a a una función que maneja es este escáner que se llama throttle follower test ok bueno vamos a seleccionarla con la letra y y nos dice nos avisa que si nosotros abrimos el switch y tratamos de utilizar o de manipular de manera normal el acelerador por ejemplo yo le acelero en esta condición el cuerpo de aceleración nunca va a trabajar porque porque la computadora detecta que el motor está inactivo que solamente la llave está en la posición de on ajá bueno eso es lo que explica el primer mensaje sale bajamos y esta prueba de follower así se llama la prueba follower nos dice que va a habilitar va a habilitar la función para que nosotros para que nosotros podamos observar a la hora de acelerar que nosotros observemos que el plato de aceleración funciona ajá que el pedal trabaja con la comunicación de la computadora y la computadora trabaja con el cuerpo de aceleración esas tres cosas ok bueno vamos a seleccionarla aquí dice presione la tecla Y para el test yo anteriormente borré los códigos ok ahí nos explica que conforme nosotros vayamos acelerando el plato va a ir trabajando aquí dice run test seleccionamos con el botón de Y run test ya se está ejecutando ajá bueno aquí tenemos los valores de los voltajes de los potenciómetros del pedal ok pedal potenciómetro 1 del pedal potenciómetro 2 del pedal aquí va a ir incrementando sale yo voy pisando el pedal poco a poco y los valores van incrementando estos valores son correctos chequenos revisenlos ahí está totalmente pisado el acelerador el potenciómetro 1 incrementó a 4.5 el potenciómetro 2 incrementó a 2.48 ok y nos marca aquí que está 100% pisado desaceleramos 0 ok bueno ahora nos vamos a la función de scroll se está ejecutando la prueba todavía vamos aquí a a observar los voltajes del TPS del plato de la mariposa para saber si se está moviendo ya vieron 1 y 2 vamos a observar vamos a pisar el vamos a pisar miren voy a bajar un poquito más ahí está no voy a subir perdón ahí está ahí está ahí está no ahí está nada más vamos a ver 1 sale quiero que observen qué porcentaje estoy pisando aquí voy a pisar un poquito más 32% y no se mueve el voltaje del del TPS 1 ok ni del 2 voy a ir acelerando 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 ya tengo el pedal al 72% y los voltajes de los potenciómetros del cuerpo no se mueven 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 ajá no se mueven no se mueven no se mueven entonces qué pasa aquí computadora defectuosa o cuerpo de aceleración defectuoso ajá vamos a terminar el test paramos el test bueno en estos datos bueno perdón hasta estas alturas ya checamos pedal ya checamos voltajes de pedal ya checamos voltajes del TPS del cuerpo de aceleración ya checamos potenciómetros del pedal y ya checamos potenciómetros del cuerpo de aceleración y están trabajando ya checamos con multímetro las señales que le deben de llegar al motorcito del cuerpo mariposa para que se mueva conforme nosotros estemos pisando el acelerador y no se mueve entonces la computadora no está interpretando no está interpretando la aceleración de aquí ajá ese es el problema que la computadora no está no está interpretando la aceleración aquí lo que tenemos que hacer es es verificar internamente la computadora si tiene algún daño ¿sale? bueno hasta aquí dejo el video y seguimos con la segunda parte Dios los bendiga